¡Buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo gameplay, Descubriendo Juegos con Slider. Bienvenidos, estamos con Ancestors Legacy. Yo creo que es un juegazo, creo que es un juegazo. Porque, bueno, lo he estado probando y me ha gustado. Hasta ahí mi análisis. Vamos a ver, en serio. Creo que es un juegazo, creo que es una compañía que no es muy conocida. Y creo que está súper bien, o sea, he jugado un poquito, lo he probado y la verdad es que mola bastante. El juego salió el 22 de este mes, ¿vale? De mayo. Pero yo estoy de saber si no he podido hacer gameplay ni nada. Supuestamente podríamos regalar... A ver, me explico. Es que hace tiempo que no hago gameplay, ni vídeo ni nada, ni videoblogs ni nada. Y estoy como súper oxidado, pero vamos a pegar por el principio. Me regalaron la copia del juego para que hiciese, pues, cosillas. El 18 se suponía que podíamos hacer una especie de review. Pero yo tenía exámenes a tope y es que no tengo tiempo. El 22 sería y ya podíamos hacer let's play. Bueno, hoy es domingo, tengo un pequeño descanso, así que voy a hacer un let's play examen review. Vale, porque vamos a estar viéndolo y analizando un poquito el juego, las cosas que podemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y, no sé, espero que os guste. Yo lo he probado un poquito para manejar un poquito el tema de los gráficos, a la hora de grabar que estuviese todo bien. Y, no sé, vamos a darle a continuar y vamos a ver la historia y todo el tema, ¿vale? Vale, ya os digo que es un poco estrategia. Y es bastante, como veis en el juego, o sea, como veis en las imágenes, bastante explícito. Ojito. Hostia, que careto, tío. Vale. Continuar. Tienes que explicar un poquito. Fortune 5, 793. Y es que te lo digo en 25, ¿vale? No, como podéis leer ahí, bueno, está en castellano, así que lo podéis leer más o menos. No se tapo yo demasiado, mirad. Es un puro gordo y opulento. Pues no, vamos a ver por respetado por los otros. Ahora me está pegando un poquito de saltitos, eh, con el tema de estar aquí grabando. Mal. 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 Bueno, no es que llegan los vikingos, pero justo están en Notumbria, que es como antes de la tierra. Estaba subido en una guerra civil, entonces habían hecho un montón de fortificaciones por todo el país, ¿no? Entonces justo, justo, justo Llegan los vikingos y donde han ido Hay una en la puñetera costa Así que se encuentran con todo el mogollón Cosa que les dificulta A la hora de entrar y saquear Que vikingazo macho Bueno, fuera de rumbo Vamos para allá Ahí está, ahora va a salir One chain company, es que esto ya lo visto antes 5 de junio De 793 Coño de vikingos Borrachos Muy como la Con la piel de lobo ahí Vamos ahí Sonido de tormenta Esto me gusta Coño Buen leñazo, cuidado ¿Cómo? Ah, que gire para la izquierda Que nos tiran una piel Vale Vais un poquito de frente, ¿no? Sabéis que hay un grupo de arqueros Ahí suelen ser Veo que hay un grupo de arqueros Creo que hay piqueros Vamos a ver Vale, pues nada Hostia Que cabrones Vale, saltando del barco Y matando a Tokiski Está guapo, eh Está guapo Madre mía Es cavechina Por favor Cuanta sangre No sabía a quién matar El tío Es espectacular Me ha salpicado a mí y todo Vale Vale, venga Hostia Hasta aquí hemos llegado Si es que Eva es muy flechado Y es muy seguro De ti mismo Vale No está mal De intro Ancestors Legacy Y aquí llega el otro barco Ya en plan Voy a llegar aquí Que parece que es fácil Tenemos que encontrar al conde Ul Aquí está Ahí Vale Claro, que pintaca, ¿no? Aquí estás ¡Quero! Hemos perdido nuestro objetivo de lanzamiento Hay un promocionado Para desplazamiento Para desplazarnos Tenemos tu vuelta, Ulf ¡Protegue a Ulf! ¡Protegue a Ulf! ¡Protegue a Ulf! ¡Protegue a Ulf! ¡S Gl Yellow ¡Epicísima! No podemos pasar con tantos arqueros disparando Hay que rodearlos vamos a ver por donde blanquea a los defensores, me dice por aquí osea que tengo que pasar por ahí delante ¿qué hace? no te pares Ulf y como lo tengo en un pedruzco con flechas, vamos a piao a ver Ulf, ¿qué haces? hostia que están aquí estos atascados madre mía, flanqueados, ¿sabes? los hemos pillado despistados venga, pues ya han terminado de tirar flechas madre mía como baja la vida ahora mira, se me unen pues ala, va a reventar porque están estos aquí de espaldas mira, mira, adios catapulta adios arqueros ya está, estos están entrando ya por aquí mira, mira como van cayendo ahora este ya está guardando partida, vamos ah, que son edificios de refuerzo vale, desde ahí salen tropas enemigas así que hay que quedárselos perfecto este juego tiene muy buena pinta y muy buenas sensaciones vamos a por este de aquí mira como corre ese nooo que bien arqueros ¿no que son? honderos o no, son espadachines pero se han tirado unas piedras ahí de gratis toma madre mía tenéis que morir con esas ropas que me lleváis venga matalo ya ahí está tirad antorchas o lo que sea que hagáis venga ahí está menuda fogata vale, pues ya está campo de tiro destrozado vamos a dejarles que sigan tirando antorchas porque parece que se queman más rápido si yo hago así y me voy para allá se queda más lento nada, échale, échale, échale fuego que si no sale, míralo, ves si al final han salido matad a estos que son arqueros me van a joder vivo ¿no deberían estar un poquito calientes? o sea, han salido del edificio ardiendo deberían estar como medio chamuscaos en plan de art pool pero jodidos vale, quemad este y rapidito ese no ¿qué hacéis? ah, esos son los otros los míos están aquí, guays no, ese no es es este así que en una casa que no era qué manera de saquear más rara wow, me puedo meter dentro está muy guapo mira, Ulf ese es Ulf ahí venga, tira, ya la he bien liado ¿qué más? ¿esta de aquí? hola, vamos vamos, Ulf mira, en primera persona madre mía, qué guapo está, ¿no? está guapísimo esto mola un montón esto es un puntazo o sea, esto está en otros juegos ¿no? pero esto en plan así combate jodri es que te puedes meter por el medio mira, mira, mira que es que madre mía que desastre oh, dios mío se están sobrando aquí bueno, voy a comentarlos un poco que igual se me duerme vale prended fuego a esta lo que sea mira, Ulf ahí está sí, muy serio está muy chulo está visualmente está guay está súper conseguido esto es un ahora mismo si yo me he quitado aquí me voy a quitar así un poco porque es una imagen chulísima nada, venga ¿qué más ahora? ¿esto qué es? ¿ese botón de ahí qué era? ¿y eso? defiendete dice vale vamos a la puerta posiciones posiciones pulsa el botón cambiar posición en medio del escuadrón para cambiar la formación ¿este botón para qué será? vamos vale los tenemos ahí bastante pillados ¿cómo que retreat? en retirada os de una retirada me cago en la leche pero si los teníamos ahí bloqueados en el Total War se la lío parda en fin capítulo completo Ulf ha sobrevivido está guapo el juego a mí me gusta ¿y ahora qué? nos han superado y nos hemos ido a los barcos los que no se fueron se han palmado wow negaritos me mario tú vale estamos ahí en el bosque pero claro ¿qué comemos tío? ¿qué comemos ahora? pobres vikingos asesinos se esconden en el bosque mira ahí una ratica que rica vuelta en vuelta mira que cara más triste tiene el vikingo no puedo matar casi no tengo comida está aburrido está ocioso fuerzas de reconstrucción tras destruir el pueblo de Parroon y escapar del abrumador ejército enemigo los sobrevivientes y piquitos escondieron en el bosque cuando trataron de sobrevivir su objetivo era liberar a sus compañeros cautivos y recomponer su ejército que guay ¿no? pero yo creo que o sea como muestra y análisis de juego yo creo que está bastante bien podemos hacer muchísimas cosas tenemos un montón de comandos yo creo que igual este si tiene serie en el canal no se va a quedar aquí en descubriendo juegos nada espero que os haya gustado yo creo que es divertido es entretenido tiene miga aquí hay chicha aquí hay chicha así que vamos a ir un poquito capítulo a capítulo yo creo que sí, sí de aquí sacamos una serie así que nada nos vemos en el siguiente gameplay chicos hasta luego chau chau